Por lo que venga, y por este instante, a brindar por el aguante. Porque nuestros aportes como afiliados están presentes en cada una de las luchas en defensa de la escuela pública. También están presentes en casas y alojamientos en todo el país, subsidios y ayudas económicas, asesoramiento y trámites administrativos. Sumate activamente, afiliándote. ACMER, seccional Concordia. ACMER, seccional Concordia.